Buenas tardes, mi nombre es Daniel Torre Arellano, juego en Raza en Cartagena y hoy tuvimos un partido contra el talento cartagenero me pareció muy fuerte y muy entretenido perdimos pero se hizo lo que se hizo, excelente el profesor nos ha enseñado muchas cosas, jugaste por favor me vengo del gremio, el gremio de Gonzalo Humberto y luego me pasé el trayecto y luego me vi a Raza gracias por todo lo que me han dado y chao